Luisa Molina, de la Sociedad Civil, afirma que el encuentro que tuvo la oposición en Costa Rica con May Pompeo, subsecretario de Estado de Estados Unidos, que la conversación que tuvieron es con el fin de buscar la solidaridad con el pueblo y las sanciones. Y una de las cosas que tiene que ver, por ejemplo, es en no crear mayores condiciones que puedan afectar al pueblo. Esa es una de las cosas. Y la otra cosa es el tema de las sanciones. Porque si unos gobernantes asumen compromisos con otros países, como los tratados de libre comercio, como el que se tiene el acuerdo con la Unión Europea, entonces vos tenés que cumplir esos acuerdos. Y por ejemplo, tanto en los tratados de libre comercio con Estados Unidos, como en los acuerdos con la Unión Europea, hay convenios sobre democracia y respeto a los derechos humanos. Y en Nicaragua se han violado los acuerdos de democracia y los acuerdos de derechos humanos. Y creo que esas dos cosas hay que ponerlas en el tapete. Nosotros, yo quiero decir que desde antes que pasara lo de la situación, el rompimiento de esta situación que se dio el 18 de abril, ya nosotros hablábamos con los demás gobiernos que tienen firmado estos convenios y le decíamos que le exigíamos, que incluso al Banco Interamericano, al Banco Mundial, le decíamos que había que exigirle al gobierno de Nicaragua que cumpliera los acuerdos de democracia y los acuerdos de derechos humanos, los que jamás se cumplieron. Molina agrega que es necesario el diálogo. Y el proceso electoral, de acuerdo a toditas las precondiciones que hay. Es decir, no pueden haber en Nicaragua presos políticos, no puede haber en Nicaragua paramilitares, no pueden haber en Nicaragua y respeto a los exiliados. Tiene que haber una política seria de regreso y de seguridad para los exiliados. Entonces, un mecanismo y una política de seguridad para los campesinos, para los jóvenes, etc. Entonces, lo que les quiero decir es que si vamos a buscar incidencia internacional, también esa incidencia internacional tiene que tener un efecto multiplicador a nivel nacional. Y a nivel nacional tiene que ser el efecto multiplicador, la esperanza. Noticias 12, Darlene Tellez.